En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de continuar nuestra celebración, pensemos en aquellas acciones y ocasiones con las que muchas veces hemos ofendido a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles. Haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo, en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué me sucederá allá. Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al final de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la muerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten al Señor. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor. De pie, por favor. Señor, está en tu corazón para que podamos superar bien la mente en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste, sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te reconozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra, y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido, y ahora reconocen que yo salí de ti, y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste. Porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti. Pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este día martes de la séptima semana del tiempo de la Pascua, ya acercándonos a la festividad de Pentecostés. En la vida vamos haciendo amigos, vamos teniendo esos lazos de fraternidad, esos lazos de amistad. Y hoy Pablo manda a llamar a unos sacerdotes de Éfeso, estando él en Mileto. Y les manda a llamar para darle instrucciones. Posiblemente muy amigos de él. Posiblemente muy amigos de él. A quienes quizás les había tomado aprecio, cariño. Y los manda a llamar para despedirse. Para decirles, el Espíritu me ha manifestado que me esperan tribulaciones, cárceles. Sin embargo, él está consciente que por causa de Cristo va a sufrir. En ningún momento lo dice, lo hace por quejarse. Sino más bien para que aquellas personas a quien él había conocido, que continúen la labor, la misión. Que continúen esa tarea de hacer presente la palabra. Y aquellos hombres han deberido, pues quizás no felices en su totalidad, quizás ser tristes al escuchar la noticia de que Pablo tiene que ir a Jerusalén para comparecer. Y dice, todas las personas que me conocieron, pues ya no me volverán a ver. Todas aquellas personas a quienes les prediqué, pues ya no nos volveremos a encontrar. Es una forma de despedirse de sus amigos, Pablo. Pero él sabe de que le fortalece el Espíritu Santo. Pero él sabe que va fortalecido. Él sabe que ha hecho presente el reino de Dios. Y que ha predicado a Jesucristo. Ese Jesucristo que es el que le va fortaleciendo. Esa palabra que le va fortaleciendo cada día a Pablo. Mientras va de camino ya a Jerusalén. En el Evangelio hemos escuchado que es esa palabra de Cristo que fortalece a Pablo. Hoy hemos escuchado a Cristo hacer una oración por sus discípulos, por sus apóstoles. La hemos conocido como oración sacerdotal. Padre, te pido por estos que me has dado. Te pertenecían, pero me los has dado. Me los has dado. Hoy te pido por ellos. Van a quedarse en el mundo. Aunque no pertenezcan al mundo. Pero están aquí. Pero es interesante la forma como comienza. La hora ha llegado. En que sea glorificado. En que el Hijo glorifique al Padre. Esa hora de Jesús. Ese momento de darle gloria a Dios hasta la última consecuencia. Ahora Dios tiene que glorificar a Cristo. Glorificarlo en la cruz. Glorificarlo en la resurrección. Esa hora de Jesús. Ese momento de Jesús donde tiene que pasar a la gloria que le correspondía. Dice. O la gloria que tenía antes de que el mundo fuera creado. Por eso es interesante el Evangelio de San Juan. Porque comienza en el primer en el primer capítulo. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ahora en el en el capítulo 17 nuevamente vuelve a decir Jesús. Ahora vuelve al lugar que me correspondía. Al lugar donde estaba desde antes que existiera el mundo. existe esa pertenencia. Existe esa pertenencia. Ese lugar donde donde Jesús vuelve a la gloria. Jesucristo ha glorificado a Dios. Jesucristo ha glorificado a Dios. A través de los hechos. A través de las palabras. A través de los milagros. por eso San Irineo decía la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y vive en esa gracia. Y vive en esa comunión. Y vive en esa comunicación. Y vive en ese entendimiento. Por eso todos los milagros que ha hecho Jesús con aquellas personas con que él tenía contacto. Con aquellas personas que escuchaban su palabra. Con aquellas personas a quienes les hablaba. Era para que vivieran. Y vivieran en esa gracia de Dios. La mayor gloria de Dios es que el hombre viva. Y viva con dignidad. Y viva en armonía. Por tanto hermanos y hermanas comuniquemos esa vida de Dios. Cada día. A cada instante. Que las tribulaciones no nos quiten la vida. Que las tribulaciones nos hagan darle gloria a Dios también. Así sea. Elevemos al Señor nuestras pregarias a cada una de las que entendemos. Escúchamos. Por el Papa Francisco el Papa Eméritus Benedicto Obispo José Brennan Obispo Eméritus Armando Javier Ochoa todos los obispos sacerdotes diáconos miembros de las órdenes religiosas oremos al Señor. Escúchanos Señor. Señor Jesús ven en nuestra ayuda ahora durante este tiempo acaba con la pandemia curanos de toda la enfermedad de todo mal sentimiento curanos del miedo curanos del orgullo y llénanos de tu paz oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los enfermitos Víctor López Brandon Méndez Alexander Padilla y Caritina Domínguez oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por justas leyes migratorias paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por lluvia y nieve para que alimenten nuestras tierras y vidas oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por la protección de los policías personas en servicio militar todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por su intención personal en silencio oremos al Señor. Escúchanos Señor. Señor Dios la bondad y misericordia escucha las oraciones que te hemos presentado atiéndela como atendiste los donos del justo Abel. Te lo pedimos a ti que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios el diverso por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios el universo por este vida fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos el será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte Señor este sacrificio de alabanza te rogamos que a ejemplo de San Felipe nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia las alegrías de celebrar hoy la festividad de San Felipe Neri que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz la paz danos la paz hermanos y hermanas él es Cristo el Cordero de Dios dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme hermanos y hermanas en este momento vamos a recibir la comunión espiritual oh Jesús yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor yo te amo oh mi Dios no te puedo recibir en la sagrada comunión cuerpo de Cristo ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia ven espiritualmente a mi corazón purifícalo santifícalo conviértelo para que sea tuyo Señor yo no merezco que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane Amén alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Amén oremos saciado Señor por este manjar celestial te rogamos que a imitación de San Felipe Neri nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén en la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos de mongracias a Dios